Ahí tenemos a Mikey, el hombre que hace la paella Y la pa' nosotros Mikey, una palabrita, pa' allá, pa' la Mastation Que no se te pelote el ajocito No, 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 no ¿Qué le ha hecho? ¡Vino, vino! Mikey es una cocinera, mira Luisito, tienes un caño ahí ¿Eh? Echa, le das con caño Echa ali the rock, estamos muchos Estamos la semana que viene Yo creo que eso nos va a dar De las nueve hasta las cinco de las nueve Miren como se ve eso de cerca Oye Harry Tantas habilidades Tantas habilidades